La verdad que es bárbaro, aparte tuvimos que incorporar un día más porque la demanda es increíble. Esto pasa por la ocupación de los espacios públicos, absolutamente libre y gratuito para la gente. Bueno, me parece que aparte de estar de moda, está bueno porque no solamente es un movimiento cultural, sino un movimiento social que es sumamente importante. Y como decimos siempre, nos dice el Intendente Linares, buscar el territorio, buscar la calle, el lugar donde todo el mundo se siente igual, nos parece maravilloso. Bueno, mucho color, mucha alegría, mucho ritmo, muchas mujeres, está completa esta Plaza San Martín, que es inmensa, enorme, maravilloso. Estábamos dos veces por semana, las damos tres. Ahora incorporamos dos plazas más, que pronto las vamos a estar diciendo dónde son. Nos han pedido una el sábado al mediodía, porque hay gente que trabaja, obviamente, y por ahí no puede de repente venir en estos horarios. Así que vamos a ver cómo instrumentamos el sábado y el domingo, y recién anunciamos una masterclass en el aniversario de la ciudad, que es una gran clase maestra, con Johnny, nuestro profesor, a los efectos de que no solamente vayan estas chicas, que son las que ya se mueven al ritmo de conocer la música y los pasos, sino que le puedan enseñar o se puedan sumar miles, porque, bueno, el aniversario de la ciudad convoca a mucha gente, y va a ser una fiesta de dos horas ininterrumpida, con mucha fuerza, con mucha alegría. Un éxito, digamos, en la niña bonita del verano, nos parece maravilloso, vamos a recorrer todas las plazas que podamos, en todos los barrios que podamos. Nos parece interesante esto, no solamente porque, en definitiva, mantienen la alegría del pueblo, que es una de las cuestiones fundamentales y eje central de nuestras políticas culturales, sino porque también se ocupa la ocupación del tiempo libre, se hace un ejercicio, en definitiva, se hace un ejercicio, se agudiza el oído, permite todos los sentidos, sin ninguna duda, poder agilizar esta zumba maravillosa.